Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Quiero demostrarte que puedes tener disciplina, que puedes seguir adelante y que puedes seguir avanzando. Ejemplo de esto son las transmisiones diarias que hacemos. ¿Le puedes comentar que va a ser pronto al terminar esto, por favor? Sin importar la situación, estamos haciendo las transmisiones diarias. De leer un libro por día. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Hoy voy a hablar de un libro que se llama Las Leyes de la Sustracción, de Matthew May. Las Leyes de la Sustracción, de Matthew May. Y habla al respecto de seis tips para hacer tu vida más sencilla. Saludos a Pablo, Jimmy, Yurmi, Cristian, José Ramón, Yael, Felipe. ¿Desde dónde nos están conectando? Por favor, mándenme mensajes para saber desde dónde se están conectando. Como puedes ver, sí. Aquí estamos, me cambiaron esto. Entonces, todavía más doloros de esta situación. Sin embargo, estamos aquí sin parar. Voy a comentar rapidísimo al respecto de eso, sobre todo porque he visto varios comentarios de personas que dicen es que trabajas demasiado, ¿no? Y bueno, claramente no fue esa la situación. El trabajo es una de las cosas que me da más energía. Ejemplo de eso es, en esta transmisión, tengo más energía que la mayor parte del tiempo cuando estoy haciendo otras actividades. Hoy, por ejemplo, al recibir este tipo de medicamentos, etcétera, no tengo la máxima energía. Pero cuando estoy en el momento de trabajo, sí, porque debo ser una inspiración para el mundo. Entonces, voy a comentar rápidamente eso. No voy a dar los detalles específicos, pero obviamente, aquí en el Perú hay distintas situaciones con el clima, con la altitud, etcétera. Y eso, pues, ha ocasionado un problema en mi salud. En pocas palabras, el tema de altitudes. Aquí fuimos a varios lugares, a un lugar que estaba sobre la playa en Lima, literalmente cero metros sobre el nivel del mar. Después de eso fuimos a otro lugar que estaba a 2,400 metros. Después de eso fuimos a otro lugar que estaba en 3,300 metros. Luego fuimos a otro lugar que estaba a casi 4,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso, pues, ocasionó ciertos problemas bastante graves de salud. Sin embargo, aquí estamos. De hecho, incluso el día que sucedió esto, pues, también estuvimos haciendo la transmisión. Una transmisión súper corta, pero es el objetivo. Inspirar al mundo al respecto de esto. ¿Sí? Justamente como dices, no te conocía. Imagínate lo que hacemos leer un libro por día sin fallar uno solo. Hoy es episodio 504, 505. Y sin fallar uno solo es sin fallar uno solo. Eso es lo más importante. Hay personas que dicen, ¿lees un libro o no lees un libro? Bueno, si lo leemos, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de tener varios programas de aprendizaje veloz, lo que nos permite hacerlo. Pero lo más importante que hay de notar aquí es la importancia de la disciplina. Ni siquiera de mi disciplina, sino la importancia de la disciplina en la vida. ¿Sí? Es lo que te hace tener fuerza de voluntad para seguir aún en contra de los peores problemas. Entonces, fíjense, les voy a hablar de las seis leyes de la sustracción rápidamente. Primero, la vida es demandante, incierta, ruidosa y abarrotada. Es una locura, ¿sí? Hay muchísimas cosas que contemplar en la vida. Muchísimas cosas que contemplar en la vida. Y uno de los grandes consejos para vivir mejor es restar cosas a la vida. Es como si tuvieras una mochila y la tuvieras llena de cosas. Mientras más puedas restar cosas y hacer una vida más simple, va a ser más sencillo. Hoy te voy a dar seis tips y al mismo tiempo son seis razones para que veas que esto es una cuestión real. Que puedas eliminar las cosas de tu vida. Gracias por todos los buenos deseos, ¿eh? Gracias por los deseos de que me mejore pronto. Gente que no se había conectado, gente que se acaba de conectar, gente que le interesa, gente que no le interesa eso. Fascinante. Nosotros estamos aquí para servir y muchísimas gracias por los grandes deseos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí estamos con consejos y todo. De tips para lograr grandes resultados. Gracias, gracias, gracias por sus buenos consejos. Lo voy a cambiar de mano porque ya me cansé. Y listo. Entonces, fíjate. Resta entonces de tu vida cualquier cosa excesiva, cualquier cosa derrochadora, cualquier cosa confusa, cualquier cosa que sea poco natural, que sea riesgoso o que sea difícil de usar. Resta de tu vida, si quieres hacerla más simple, las cosas excesivas, las cosas confusas, las cosas derrochadoras, las cosas que sean poco naturales y las cosas que sean riesgosas o difícil de usar. Entonces, fíjate, qué importante, ¿no? Cualquier cosa excesiva. En este caso, incluso con una enfermedad subimos a una montaña increíble, vamos a poner algunas fotos por ahí, con más de 4.500, algo así, metros de altura. Fue algo excesivo, fue algo riesgoso, fue algo derrochador. Fue algo poco natural para lo cual estoy acostumbrado a vivir en una altura promedio, por ejemplo. Pero, independientemente de eso, utilízalo en tu vida. ¿Cómo puedes reducir las cosas riesgosas, las cosas poco naturales, las cosas difíciles de usar, las cosas donde estás derrochando? Siguiente. Y aquí vamos con los 6 tips para poder hacer tu vida más simple. Número 1. Lo que no está presente es más poderoso, a menudo, que lo que sí está presente. Gracias, Jormi, justamente lo que dices. Y es una de las razones por las que me encanta esto. Esto es historia en el libro del Club de la Mente, es algo que nadie ha hecho. Yo no sé si... Bueno, de hecho ni siquiera he hecho las averiguaciones que algunos dicen del récord Guinness que debería estar haciendo por leer mil libros en mil días. Pero claramente esto ya lo es. Desde hoy en día. ¿Sí? Desde hoy en día. Mario, te pido que veas otra vez la transmisión para que sepa todo el mundo que no es la razón el estrés. Quizás haga alguna transmisión con este mejor para que todos sepan eso. Que no es el exceso de trabajo, no es el estrés. Es más, estaba de vacaciones mientras sucedió eso. Para que se den cuenta que no es nada con respecto a eso. No recuerdo alguna vez haberme enfermado por ese tema del estrés. Nunca. Entonces fíjate, número uno. Lo que no está presente es más poderoso a menudo que lo que sí. Aquellos asuntos que no se ven muchas veces son más poderosos. Por ejemplo, la voluntad. Por ejemplo, tu poder interior. Por ejemplo, la confianza que tienes con otras personas. Ahora mismo, por ejemplo, acaban de romper una confianza muy importante ex socios míos. Y esto es un problema adicional. Entonces fíjate. Estos temas invisibles son muchas veces más importantes que los temas visibles. Entonces asegúrate que tú trabajes con personas adecuadas. Que tú seas siempre persona adecuada. Y que estés en disposición de apoyar de manera real. Y que la gente que está contigo esté en disposición de manera real. ¿Sí? Punto número dos. Las reglas más simples generan más confianza. Si quieres que alguien haga algo, díselo de manera simple. Supongamos lo siguiente. Tú tienes diez puertas, diez opciones diferentes. Las reduces a tres puertas. Más gente va a hacer las cosas que tú quieres. Si lo haces más simple. Más simple significa más eficiente. Número tres. Limitar información activa la imaginación. Limitar información activa la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que mientras menos cosas haya por pensar, más fácil va a ser crear. Mientras menos cosas haya por pensar, más fácil va a ser crear. Mientras menos tareas tengas por hacer, más fácil va a ser crear. No significa que seas vago y que no hagas nada, sino lo contrario. Tienes que escoger una tarea y hacerla continuamente. Cuarto, use restricciones inteligentes para cultivar la actividad creativa. Restricciones inteligentes. Hay cosas que tú sabes que no debes hacer, que estás haciendo. Hay cosas que tú sabes que son malas para ti, que estás haciendo. Elimínalas, restríngelas. Punto número cinco. La ruptura es la parte importante del avance. Este me encantó. Cuando algo sucede complejo, es un momento en el que tienes que analizar. ¿Cómo puedes simplificar tu vida para tener mejores resultados? ¿Sí? ¿Cómo puedes simplificar tu vida? Cuando hay problemas, cuando hay ruptura, es un momento para darte cuenta cómo puedes simplificar tu vida para que avance más rápido. Y sexto, no hacer nada a menudo es mejor que hacer algo. Fíjate, no hacer nada a menudo es mejor que hacer algo. Hay momentos en los que la mejor acción es no actuar, si quieres simplificar tu vida. Esos son seis consejos, seis tips para que mejores y hagas tu vida más simple. Como puedes ver, transmitiendo sin fallar un solo día durante 504 días. A algunos les gusta, a otros no les gusta. A algunos les interesa, a otros no les interesa. Pero mi meta es inspirar. Es leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. No quiero un récord Guinness. No quiero una medalla. Quiero que tu vida sea mejor gracias a estas situaciones. Un abrazo. Estamos en contacto. Hasta la próxima.